¡Muchas gracias! Hemos llenado la Plaza de Colón y los aledaños. Hay algunos que por razones que no me explico le tienen miedo a la Plaza de Colón a base de oír que la Plaza de Colón era una especie de... era una especie de conjura. ¿Me oís bien o no? ¿No me oís bien? Bien, resumiendo. Como no querían que vinieramos a la Plaza de Colón hemos venido a la Plaza de Colón y seguiremos viniendo porque es un símbolo de lo que debiera mantenerse que es la unidad de los constitucionalistas. Y si el Partido Socialista ha decidido salirse del constitucionalismo allá ellos es una indignidad porque ha sido un partido de gobierno con sus más y sus menos, con sus luces y sus sombras pero ha sido un partido de gobierno. Y yo les recuerdo perfectamente en el Congreso cuando yo era portavoz de un grupo parlamentario recuerdo perfectamente cómo sostenían que la amnistía era inconstitucional. Me gustará ver lo que sostiene Juan Carlos Campo el exministro de Justicia de Pedro Sánchez que ahora es magistrado del Tribunal Constitucional cuando tenga que decidirlo. Me gustará ver si Conde Pumpido se aparta porque según algunas informaciones de muchos medios de comunicación se está dedicando a asesorar a los que redactan la ley de amnistía. La ley de amnistía supuestamente va a salir de una proposición de ley es decir, de un grupo parlamentario. Sin embargo, según muchas informaciones quien asesora a los redactores es nada menos que el presidente del Tribunal Constitucional algo que está prohibido por la ley. Espero que cuando tenga que conocer de esa ley si llega el caso se aparte porque será perfectamente recusable. El proyecto de Pedro Sánchez es un proyecto dictatorial porque quiere terminar con la división de poderes y va avanzando en ello y la manera más clara y más gráfica es casi obscena es reconocer que va a conceder una amnistía como hizo ayer. Ha reconocido que se trata de una amnistía. Ni siquiera se ha valido de eufemismos de alivios de las penas etc. La amnistía significa lo que significa. No solo se perdonan las penas de un grupo que también lo hace con lo cual es un indulto general expresamente prohibido por el artículo 62 de la Constitución. No solo se perdonan las penas. Lo que el mensaje que envía la amnistía es que nunca se delinquió es que Puigdemont hizo bien en declarar la independencia porque era legítimo y porque era justo. El mensaje que envía la amnistía es que las leyes de transitoriedad que se aprobaron en el Parlamento de Cataluña eran justas. Que era justo todo el proceso la malversación la sedición que luego han sacado del Código Penal y que deja desprotegida a España. Lo que nos dice la amnistía es que el Poder Judicial no tiene fuerza ante la autócrata porque el Poder Judicial es quien dio órdenes a la policía para impedir el referéndum del 1 de octubre del 17. El Poder Judicial es quien instruyó las causas de los golpistas. El Poder Judicial es quien los condenó y quien mantiene abiertos los procesos contra los que se fugaron. La amnistía le dice a ese Poder Judicial que sus decisiones no valen nada frente a la voluntad de un líder autocrático, autoritario y dictatorial. Ese es el mensaje que envía la amnistía. Gracias. ¿Quiere borrar lo que hicieron? No. Nunca se borrará lo que hicieron. Por lo menos no de mi memoria que lo vivía allí y muy de cerca. Yo vi como los policías nacionales que venían a cumplir las órdenes de los jueces eran maltratados, también maltratados por el gobierno que les envió en un barco ridículo con un muñeco. También por los medios de comunicación públicos catalanes que iban dando cuenta de por dónde se movía la policía nacional. También por muchos mosos de escuadra que dejaron de cumplir las órdenes judiciales y que se enfrentaron a ellos. Aquello no se borra de la memoria. No se borra de la memoria y desde luego si la democracia sigue viva que seguirá no se puede borrar de los antecedentes penales ni se puede borrar de un plumazo todo lo que el Poder Judicial el Legislativo al aprobar el 155 el Ejecutivo al ejecutar el 155 los funcionarios al cumplir las órdenes hicieron porque el mensaje sería que los golpistas tenían razón y los constitucionalistas estábamos equivocados porque el mensaje sería que todo lo que nos dijo el Rey de España el 3 de octubre del 17 era mentira y yo no puedo aceptarlo. El golpe se ha extendido ya no es un golpe en Cataluña es un golpe en España en el conjunto de España toda España es víctima del golpe de Estado y por eso no hemos venido aquí a pedirle nada a Sánchez señor Sánchez no le pedimos nada le anunciamos que si el Estado no protege nuestras libertades las protegeremos nosotros la nación ¡Viva España! ¡Viva la libertad! ¡Viva! Gracias.